Buenos días chavales ¿Qué os parece el hotelito? Pues no se duerme mal en la hamaca ¡Suscríbete al canal! 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 Sí, dando una vuelta. Voy hasta Almería. ¿Dónde vas? Almería. Ah, Almería, joder. No, vengo de Gijón. ¿De dónde? De Gijón. Joder, macho. No, si ya se ve. Yo soy motero también, pero de plástico. Yo soy motero de plástico. Yo... Yo de hierro. Sí. Ya veo las pegadillas. ¿Qué vas? ¿Solo vas? Sí. No, viene un colega. Hoy sale uno de Coluña, pero él viene para otro piso. Bueno, yo venía a Díaz y después, ¿verdad? No, a ver, tengo unas 7 y medio de la izquierda. Sí, vamos a Jerez, vamos aquí, con detraciones, ¿sí? Pero ya, macho, lo que aquí vosotros de... de ruta. Yo ya no, macho. Es muy cómodo en esta, ¿sí? Sí, no, hombre, la verdad que sí. Aquí va más cómodo que en la otra, ¿no? Y las maletas que... Sí, que lleva las cosas, y eso sí va más cómodo, más... Pero joder, macho. No, hombre, me lo digo. Tranquilito, ¿no? En la esquina vas parando, vas a estar... Nada más, ahí a poco no... No, 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 oí, ahora mismo tampoco puedes. No puede, y si es que no puede, si es que... Pero, Paco. No, 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 y si no te metes a la cárcel, tengo que ir con la moto, enseguida, más... 180... Si es que 180 va en cuanto... En cuanto tal. Y... Y... Y te pillan por ahí ya está... Te hagan, te hagan, te hagan. Aún nada, que tengas buen viaje y que... 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 Bueno, habrá que comer algo, ¿no? ¿A qué sitio aquí para hacer un picnic? Una mesa y todo. Aquí mismo. Aquí alguna se puso a hacer fuego, tío. Hay que tener la cabeza de chorlito. No, 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 no. Y... Y... We've come to fall together who we are So let's race a ball and our cars to the stars She's up all night till the sun, I'm up all night to get time She's up all night for good fun, I'm up all night to get lucky We're up all night till the sun, we're up all night to get time We're up all night for good fun, we're up all night to get lucky 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 Your present has no ribbon Noticias Frescas He arrived at Montoro ese pueblo famoso por ese señor que roba a los pobres para dárselo a los ricos bueno el caso es que me cruza el mapa y va a ir hasta Andújar pero me estaba ya pasando un poco de frenada y ahora viene lo bueno y resulta que está Granada ahí de paso y me digo que coño me voy para Granada miré en Booking las ofertas estrella y me he pillado una habitación para mí solito por 16 pavos